Vamos a entrenar un poco aquí los tiritos Ahí, la pipa Puesto 1 Confirmar Rifle, confirmar No sé qué, no sé cuánto, confirmar ¡Bum! Hostia, la sensibilidad, tú Una Entrenando aquí con una Scar, ¿sabes? Y yo le estoy dando ¡Ping! ¡Ping! Es automática, ¿sabes? Hay que recargar Ah, ya está, esto era Ve al bloque de celdas Escorta a la presa o a la celda de aislamiento ¡Loco! De verdad, no hay más oficiales aquí Para hacer cosas, soy yo el que tiene que hacerlo todo De verdad Qué estrés, ¿no? Si la vida de un preso En plan de un policía De una prisión Es así de estresante, tío De locos, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Con el cigarrillo en la boca, ¿sabes? ¡Flint! Ten cuidado con el cigarro Que fumar mata, ¿eh? Que vea yo esas manos Fuera de los bolsillos Cuidado He dicho Que las manos fuera de los bolsillos, ¿eh? Vale No me entere yo No me entere yo Mira el Flint Con dos cojones aquí fumando y todo Si se ha muerto, ¿eh? Blink Echale un ojo Llama a la enfermería Hola, buenas compañeros Habla con el preso Que ha de enviar aislamiento Espérate Cierra, cierra, cierra Tú Ah, este es el que Este es el que antes El que me ha empezado a pegar en el patio Sí, ponte aquí a cagar Tú ponte ahí a cagar tranquilamente Este es el que me ha pegado en el patio Y lo he castigado con ir ahí a aislamiento Tú Ven para acá, caray Vamos, que ahí hacer los aislamientos te espera, bro Y yo Madre, ¿qué te parió, loco? ¿Qué te pasa con el cachondeo? ¿Esto qué es, tío? Esto es para que contas cosas Tío, qué perro, ello Coño ¿No los puedes posar, tío? Quiero que de mi vista ¿Pero qué dices? Lleva el peso de hacer aislamiento ¿Cómo lo llevo? Ven para acá, crack Soy nuevo, ¿sabes? Soy nuevo, respétame No me conozco la prisión Por aquí Debería de poder posarlo, ¿no? Venga, tira para adentro, crack Tira para adentro, me tiene artico Me tiene artico, ¿eh? Tenía ganas de cagar, pobre, pobrecilla Aquí marcado todo A tu casa No puedo mirar por aquí Y si yo te dejase Usted qué guapo Te tengo fichado, barbudo Barbas Barbas, te tengo fichado Te voy a tirar un día sin comer ¿Ese ha chabado dormido o qué? Es decir, shit Todo el mundo aquí en fila Vale Hola, buenos días ¿Tú? Joseph Pretzel Joseph Pretzel El primero Va adentro Uno Cerramos, ¿verdad? A dormir Este tío tiene una misión, ¿eh? A ver, dime, cuéntame, 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 bro ¿Quieres un ciego de dinero? Shh La gente que está aquí, mi compañero ¿Me entiendes lo que quieras? Richard Jones tirando en la cama En la cara manchada ¿Eh? ¿Eh? Tirado con la cara machacada Hostias ¿Cuánto das? 25 o 25 cuando termine Hostia Estoy dentro Me importa una mierda Richard Jones tiene que acabar con la cara estofada Nada más Vale Me parece bien Aquí tiene el delantado Estarían que fuese para hoy Muy bien Compañeros, te lo hago, te lo hago, ¿eh? Pero que no se entienden bien, compañero Que tampoco hay que ir a dos huertos Eh, que nadie se me revele, ¿eh? ¡Shit! La madre que parió al barba este, tío ¿Qué está pasando aquí? Todo el mundo callado Pero bueno Loco Todo el mundo aquí quieto ya ¿Qué ha pasado? El walkie Gente, este se nos ha muerto aquí Walkie Vale, se han llevado Y yo La madre que os parió a todos Reviéntalo, compañero Solucionado Seguimos con la lista Así se trabaja aquí, gente Aquí se trabaja así Ricky Podolsky Ricky Podolsky Está por aquí Ricky Podolsky Para adentro Cerramos celda Gory Gordon Gory Gordon Para adentro Está en la lista Aquí falta alguien Este señor también Hay que llamar Que está jodido Llevarse a la enfermería, por favor ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Cómo estás? Carcelerito ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Para volver a tu celda Qué educado No hemos hablado por sobre el ti De momento parece que tendremos que hacerlo Nos vemos mañana A la celda, bro He dicho que a la celda Vale ¿Tú quién eres? Robert White Robert White Para adentro Viene por aquí Julian Sebozberg Julian, Julian Ahí está Edward Ivanovich Un ruso Edward Ivanovich Te cuento Seis rusos ¿What? En plan, sí Presos Da una paliza a Richard Vale, eso es lo de la misión secundaria, gente Tú, Barbas Me tiene hasta un huevo ya, eh David Oyakota David Oyakota A la celda Pero no es el mismo Barbas que el otro Este es que le tengo que pegar la paliza a tú El Richard Jones A ver, hablamos con él A ver lo que nos dice Veré lo que puedo hacer Y esto cuando el paquete esté en mis manos, vale Ok Y tú eres Richard Jones Es que te tengo que pegar una paliza A este le tengo que pegar la paliza de aquel, gente Que es el que quiere que le pegue la paliza James Ivanovich ¿Por qué no está James Ivanovich aquí? Así está, así está, ¿no? Es este ¿Tú quién eres? Albert Gordon Albert Gordon para adentro Tú ¿Por qué estás fuera de tu celda? Se ha convertido el tiempo libre Vuelve a estas cerdas Tengo trabajo ¿Me tengo que pegar una paliza aquí, crack? No me jodas Carcelero Voy a darte lo tuyo Ya estamos ¡Adiós, compañeros! ¡Bim! ¿Qué? He dicho que a la celda Y no se me rechista Dios, que no vea, ¿eh? Estoy tirando con una maldita porra Nada, se nos lía Se nos lía Fuera de aquí, crack He dicho que fuera de aquí Me matan, me matan ¡Ole, perdón, compañero! Le he levantado la boca, tío Venga Aguas de las cerdas Inútiles Y nos queda el pesado este Que no se va a meter en las cerdas Grotes, cerdas, crack No importa Voy a dejarlo dentro de poco ¿Qué dices? Próxima rutina de patio Es dentro de unos días Que no me repliques Me cago en mi vida, tío Hijo de perra, tío Me ha metido un puñetazo Me quedó un toque Ah, estoy aquí en la enfermería, ¿no? Estos son los dos que había allí Todos reventados Todos pasan por no acatar las normas, gente Voy a hacer control para terminar la jornada Y ver tu resumen del día Tú estás duracinirajin Pablo Liguitín Vale Hola Ahora sí puedo hablar contigo, Barry ¿Terminado por hoy? Sí Se acabó por ahí, bro Más 225 dolarins Algunos que otros no muy legales Respeto De los guardias más seis De los presos Y rico de motín Hostia Hay rico de motín y todo Vale Continuar El joven guardia está ahí Su servicio Supongo que no tengo que despedirarle Lo que pasa Tenemos un motín Esos hijos de tal Están grabando toda la visión Sí que tienes experiencia Pero tendrás que encargarte De la situación Hostia ¿Qué tengo que hacer? Pero yo pido ayuda Necesitamos refuerzos O no podremos controlar el botín El motín Dios, tengo el volumen del muerto No escucho ni hablar Después echo un vistazo Y ve al patio Intenta que esos idiotas Se rindan sin blue charras ¿Qué pasa con el arma? Espero que lo hagas con... Espera que lo haga con mi propia mano Espero que te lo explique La arma está en la taquilla De la habitación En la que está ahora mismo Vale Hay más taquilla En la sala de guardia Del bloque B Cerca de las máquinas Vendedoras Y entre la sala de paquetes Yo cojo aquí una Vale ¿Y ahora qué? ¿Vas a encontrar las llaves Que robaron? Hostia Las llaves que se quedaron Las han usado Paso un motín Tío Y espera que quedaba yo todo Solo Que si te lo tomas Un paciente personal Nuestros chicas Nuestros chicos te ayudarán Al menos los que sigan Con vida De verdad que no eres invencible La muerte A fecha Esos pedos Qué sí cojones Déjame en pa allá Tío Cuando se busca un incendio Tienes que... Ah Los extintores Vale A ver Corra en mano hermano El arma Pedir ayuda Lo primero ¿No? Vais a cagaros A tu casa